Yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos, pero hoy día no sé qué pasa con este creyente, no está sintiendo la necesidad de llegar a la casa de Dios y desaparecen de las iglesias, desaparecen, abandonan los cultos hermanos, pero si usted no se imagina con la liviandad que abandonan la comunión con sus hermanos, con la iglesia, con la palabra y con Dios. Hay una soltura y una falta de responsabilidad con nosotros mismos, a lo cual Pablo llamó ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Pero el creyente hoy dice no, dice el día domingo lo quiero disfrutar con la familia. Dicen así, el diablo hermano inventa una terminología que a mí me llega a la risa, es que tengo que hacer familia. Si la mejor forma de hacer familia es en la casa del Señor. Dándole gloria a Dios y que nuestros hijos vean cómo el papá habla de Dios. Que los hijos vean cómo la mamá levanta sus manos al Señor. Que nuestros hijos vean cómo nosotros nos gozamos la presencia del Señor. Cómo sentimos su presencia en cada culto. Entonces el niño cuando va creciendo dice yo quiero ser como mi papá. Y la hija dice yo quiero ser como mi mamá. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. Esta casa a la cual se habla aquí, esta casa es la iglesia. No lo común, la iglesia. Entrar en la presencia del Señor o congregarse no es estar en la casa, no es estar ahí en el, porque ahora hay una nueva, están todos metidos ahí en las redes sociales y en el internet. O escuchar una radio y escuchar lindas predicaciones. Todo eso sirve, sin duda alguna sirve, escuchar radio. Yo también predico por la radio, sirve, pero la radio es una cosa y la reunión acá de los santos es otra cosa. Alguien que no asista regularmente a la iglesia está con el traje totalmente negro. Tengo que decirte de esa manera para que me entienda. Porque en el Antiguo Testamento, usted sabe que la palabra dice que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era la sombra de lo real. Entonces necesito ir atrás para que me entienda lo de acá. En el Antiguo Testamento usted sabe más que yo que la gente esperaba una vez al año. Y si alguno se moría en el camino, se moría sin bendición, sin esperanza, sin nada, porque se murió a la mitad, no alcanzó a llegar al momento en que el sacerdote lo declaraba libre de pecado o bajo bendición. Porque era una sola vez al año. Una sola vez. Para que fueran justificados, el pueblo, la gente tenía que esperar una vez al año. Ahora, habiéndose Dios manifestado en carne, eso cambió, porque eso es lo que hizo el Señor, cambió todo, la gracia cambió todo. No es inválido de lo antiguo, no, no, lo que hizo cambió todo, lo cambió, lo hizo real. Y ahora ustedes y yo sabemos muy bien que Dios dice que nos abrió un camino vivo para que tengamos entrada a la presencia del Señor. A través de Cristo se abrió un camino nuevo y vivo, donde usted puede ir a la presencia del Señor cuantas veces usted quiera. Pero el tema es lo grave, ¿sabe cuál es lo grave? Es verdad eso, es verdad que ahora tenemos acceso libremente. Y esa es una bendición, porque usted en este mismo minuto usted va a la presencia del Señor. Ni siquiera me necesita a mí, si usted quiere sentir la presencia del Señor ahí en su banca, ni siquiera me necesita a mí. Basta con que usted se arrodille ahí en su banca quebrante, su corazón le diga, Señor, yo quiero sentir tu presencia en esta hora, porque no me quiero ir como vine. Y usted se quebrante y le pide al Señor, llena mi vida, Señor. Y el Señor viene y lo toca. Independientemente de lo que estemos haciendo todos los demás, porque tiene acceso libre a la presencia del Señor. Pero ojo, pareciera que esto muchos no lo están entendiendo y lo entendieron mal. Entonces ahora abandonan la congregación. Y cuando se abandona la congregación, sucede lo mismo que sucedía en el principio, que cuando la gente esperaba un año para ser bendecido, acá, como no vienen, no son bendecidos. Y no son santificados, porque la palabra dice, santificalos en tu verdad. Y yo sé que es la casa de la Valer, pero no es lo mismo. Tiene que venir a la iglesia para que la palabra aquí predicada lo santifique. Para que usted me entienda. Cada día nosotros, antiguamente era una vez al año el juicio de Dios caía. Hoy día tenemos la bendición para que nos recuperemos en la misericordia de Dios. En cada servicio Dios nos enjuicia. Dios nos vuelve a perdonar, Dios nos vuelve a renovar una vez más su misericordia hacia nosotros y nos manda a la casa limpiacito de nuevo. Y usted allá cae en las cosas comunes de su vida y todo lo demás, pero cuando vuelve otra vez a la iglesia, una vez más, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y por cada predicación Dios nos vuelve a enjuiciar y nos vuelve a limpiar. Entonces le pregunto, ¿qué pasa con aquellos que no vienen a la iglesia? No están siendo justificados. No están siendo justificados. Y esto es grave. Y cuando el hombre no está siendo justificado, el hombre se justifica. El hombre se justifica. Y dice, no, yo estoy bien. Parecía que los malos somos los que estamos en la iglesia, hermano. Y los buenos son los que están allá afuera. Pero yo me resisto a aceptar eso. Porque sé que los que estamos en la casa del Señor permanentemente, esta palabra me está corrigiendo los males, me está educando. Para que sea como dijo, nos lo enseñó el Señor por la mañana, para que seamos vacios de honra, dispuestos y perfectos para toda buena. ¿Cómo está perfecto una persona que no viene a la iglesia y que viene una vez al mes y escuchó un mensaje? No puede. Esta iglesia está arrugada. ¿Qué dice Juan, capítulo 7, versículo 37? El que cree en mí. De su interior. ¿Y quién es esa agua viva? El Señor dijo, y esto dijo, dice la Escritura textualmente, y esto dijo el Señor, hablando del Espíritu Santo, que iban a recibir todos los que creyesen en él. Y como que hace un paréntesis, porque todavía dice, el Espíritu Santo no había venido. Y ahora respóndeme usted. Entonces, ¿qué pasa con un creyente que no está corriendo río de agua viva por él? ¿Qué pasa con un creyente que no está recibiendo agua? Se seca. Entonces, viene al púlpito y a lo mejor se preparó teológicamente. Lo peor que puede hacer es prepararse teológicamente, porque esto no es teología, esto es Espíritu de Dios. Y se prepara teológicamente y llega a la iglesia y voy a pregar un mensaje, se para aquí, no haya que hacer el pobre. Y uno, por más que se te ayude a la banca, ¡Amén, gloria a Dios! No pasa nada con la iglesia, porque la iglesia ni se mueve. Porque la iglesia siente, usted siente cuando tiene algo que está seco. Porque usted tiene el Espíritu de Dios y usted se da cuenta, como yo llegué y vi, dije, aquí en esta barrita le faltó agua. Y yo digo, ¡ah, este predicador le falta agua! Pero es que usted no voy a creer que así va a servirle al Señor. Falta la iglesia, no recibe el agua de Dios. No recibe el agua de Dios. No viene a la iglesia, no recibe el agua de Dios. Entonces, respóndame, ¿te reviene aquel que no viene a la iglesia? Cuando usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? Y hace tiempo que no viene a la iglesia, el hermano le dice que está bien. Cuando le diga al hermano, estoy bien, dígale, no, 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 usted no está bien, porque usted hace rato que no lo veo a la iglesia. Usted necesita ir a la iglesia, hermano. Necesita ir a la iglesia. Necesitamos estar en la casa. Si usted analiza, la iglesia ya ocupa en este tiempo para muchos cristianos el último lugar. No ocupa el primero. La iglesia no ocupa el primero. Llegó visita, se quedó el barón. Lo llegaron a ver en alguna familia, se quedó en casa. Pero usted lo coloca en el púlpito, aquí le dan tres saltos mortales por el menos. Y le dan a usted el amor de Cristo. Y resulta que a la primera abandonan la casa de Dios. Ese no es el cristiano que Dios se va a llevar a los cielos. El que Dios se va a llevar a los cielos es aquel que permanece en él, que tiene sentido de responsabilidad por la obra. Hermanos, tenemos que infundir en este tiempo sentido de responsabilidad por la obra. Yo no le sirvo a Dios según cómo ande con mi esposa. No. No le sirvo. Tampoco le he servido al Señor según cuánto dinero ando trayendo en mi bolsillo. No le sirvo según eso. Y es más, le declaro en esta hora, tampoco le predico a usted cómo ande mi salud. No, Señor, igual le entrego lo mejor que tengo. Porque sé que mi Señor hará algo a mi favor. Y lo veo ahí, el Señor, con un poderoso gigante. Y Dios bendice a su pueblo. Y Dios bendice a su pueblo. Hermano, usted no sea parte de aquellos que deambulan. Usted sea parte de aquellos que permanecen. ¿Por qué? Porque el que es responsable sabe que son medios de gracia. Y en los medios de gracia está aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, al que nosotros llamamos Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un enlace en Hebreos 10.25, que ya lo leímos, no dejando de congregarnos. Con Hebreos capítulo 13, que dice, obedecer a vuestros pastores. Hay aquí, hermano, un enlace en estas dos escrituras. Porque si se nos habla de pastor, es porque hay también oveja. ¿Me entiende? Y hay un enlace entre el pastor y las ovejas. Yo no podría cumplir mi pastorado si aquí no hubieran ovejas. Y la oveja no podría ser oveja si no tiene pastor. Sería cualquier cosa, pero menos la congregación de Dios. Porque la congregación de Dios necesita del pastor. Entonces, ¿cuál es el deber de la oveja? ¿Y cuál es el deber del pastor? ¿Y cómo guía al pastor si la oveja no está? ¿Me explico? ¿Cuál es el deber entonces de la oveja? ¿Cuál es el deber de la oveja? El deber del pastor, usted mismo lo dijo, es guiar, conducir, alimentar, corregir, guiar. Pero ¿cómo guía si las ovejas no están? Por eso les digo que Hebreos 10.25 va de la manito con Hebreos 13.17 van de la manito. Porque ahí está el enlace que se rompe cuando esta oveja no viene. Ese enlace se rompe. Cuando usted no asiste a la iglesia, usted ha roto el enlace de la palabra de Dios. Bendición, pastor, oveja. Bendición, oveja, pastor, usted lo rompe. Y como lo rompe, no tiene bendición porque el pastor dice, a ver, te quiero bendecir pero no está presente. ¿Se dan cuenta de eso? La escritura dice, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Y dónde está la oveja cuando el pastor está hablando de la palabra de Dios? ¿Cuál es el llamado a la oveja? La escritura nos dice, que escuche la voz de su pastor. Y sólo eso se hace posible cuando usted está. Cuando usted está. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. El que está constantemente en la casa del Señor no tiene problema con este versículo. ¿Me escucha? El que está constantemente escuchando la voz de Dios siendo justificado por Dios no tiene problema con este versículo, sujetado al pastor. Pero ¿y el que está poco en la iglesia? No, y toma parte de la Biblia y dice, no, ¿por qué tengo que obedecerle al hombre yo? ¿Lo ha escuchado eso, no? Siempre. Siempre.